Esto ya se acabó, no quiero más mensajes No quiero que me llames como lo hacía siempre antes Esto se terminó, no quiero ni escucharte Y para ser sincera creo que no puedo ni mirarte Te entregué mi corazón, me pagaste con traición Quiero que te vayas lejos, lejos, lejos Para siempre, que es lo que no entiendes Quiero que te vayas lejos, lejos, lejos Que me duele escucharte cuando me mientes Y ya me acostumbré a no necesitarte Me acostumbré a valorarme como lo hacía antes Y no me pidas más No quiero de tus besos, ni quiero de esos besos Que son tan fáciles Te entregué mi corazón, me pagaste con traición Quiero que te vayas lejos, lejos, lejos Para siempre, que es lo que no entiendes Quiero que te vayas lejos, lejos, lejos Que me duele escucharte cuando me mientes Te entregué mi corazón, me pagaste con traición Quiero que te vayas lejos, lejos, lejos Para siempre, que es lo que no entiendes Quiero que te vayas lejos, lejos, lejos Que me duele escucharte cuando me mientes Es escucharte cuando me mientes